El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz entregó las constancias de asignación a las y los diputados por el principio de representación proporcional a las 20 diputaciones por este principio en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. En su mensaje, la consejera presidenta del Ople, Marisol Delgadillo Morales, aseguró que para la asignación de escaños se atuvieron al marco constitucional y legal establecido. Partido PAN, cuatro diputaciones. Partido PRI, dos diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, dos diputaciones. Partido del Trabajo, una diputación. Partido Movimiento Ciudadano, dos diputaciones. Partido Morena, nueve diputaciones. Total, veinte diputaciones asignadas por el principio de representación proporcional. De estas diputaciones de representación proporcional, once son mujeres y nueve hombres. A un lado que de estas, dos corresponden a personas jóvenes, dos a personas pertenecientes de la comunidad de la diversidad sexual y una persona con discapacidad. La siguiente legislatura estará integrada por 27 mujeres y 23 hombres, conformada por segunda ocasión con mayoría por mujeres. Con esta entrega culmina el proceso local electoral 2023-2024 para dar paso al proceso electoral 2024-2025, donde se renovarán los 212 ayuntamientos. Nuestra felicitación a cada una de las y los integrantes de las 20 fórmulas que hoy reciben su constancia de asignación. Sin duda, su participación en la 67ª legislatura dejará huella en la democracia y los trabajos legislativos de nuestro Estado. Gracias por ver el video.